Así, así, así mi amor, saboteadito, saboteo, 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 comandachita en ese hueco, comandachita en ese hueco, imagina, taga, humillo, huetacho, eso no va siendo chiquito. Arriba, arriba, comandachita en ese hueco, comandachita en ese hueco, imagina, taga, humillo, huetacho, eso no va siendo chiquito. Arriba, arriba, brazos arriba, brazos arriba, brazos arriba, bailando, gozando, arriba los mandachos, arriba los sacos largos, así como ella, así como ella, y ahora... Cholito. ¡Buenos, buenos, buenos, eh! ¡Ay, cholero, yo doy, yo doy, yo doy! ¡Dímelo! ¡Buenos, bien, me da! ¡No sé qué cosa! ¡Y esa solita! ¡Una muertecita, muertecita! ¡Y una muertecita, muertecita! ¡Y esa cintura! ¡Y esa cadera! ¡Y esa cintura! ¡Buenos, seguimos, seguimos! ¡Ahí está, fuerte!